La reflexión de hoy se encuentra en Juan 10, 27 y 28 Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebetará de mi mano El dinámico maestro de escuela dominical tomó por primera vez un atajo rumbo al correo y vio a Bessie barriendo el porche de su miserable vivienda Muchacha le dijo y la saludó cariñosamente y le invitó a ser parte de la escuela bíblica Bessie no aceptó la invitación por una razón que toda niña entiende bien El viejo vestido que tenía puesto era el único que poseía y de ese callejón no salía nunca Estos eventos tuvieron lugar en el pueblo de Pensilvania, Estados Unidos de América y en 1910 Tres damas resolvieron pronto el problema de la ropa Por unas pocas semanas Bessie era un personaje destacado en el pequeño grupo que aprendía la historia de la Biblia A todos le llamaba la atención el entusiasmo y seriedad con que respondía a la lista de asistencia Para Bessie el sencillo hecho de estar incluida en una reunión con sus amigos objeto del respeto de los mayores era un gran acontecimiento en su vida Al oír su nombre cuando pasaba en lista con cierta formalidad se ponía de pie cabeza en alto y respondía a viva voz presente Pero un domingo ella no llegó Ni el siguiente tampoco Entonces el maestro caminó hacia su casa de regreso de la visita a ver qué le pasaba a su alumna Una voz le dijo Prepara una de tus composiciones musicales Pronto vas a tener que encargarte del entierro de esa conmovedora víctima de pulmonía El laxo resultó ser 10 días Lo interesante es que al abrir el portón de su propia casita le vino a la mente de ese señor la palabra presente y la suprema importancia de estar presente para siempre jamás en un lugar muy diferente al oscuro callejón de la choza de Bessie Él era un músico nato Era un devoto hijo de Dios que inspirado por la tristeza del cuadro que había visto en aquel lugar de borrachera y miseria Él ya tenía en su cabeza mucha de su composición antes de buscar papel y sentarse a la mesa en la sala Y así fue que el mundo recibió uno de sus más sublimes himnos cuando suene la trompeta El problema está en que muchos no van a estar Cuando el señor pase lista muchos no estarán La pregunta es que si tú vas a estar Dice la Biblia Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Escribe Juan acerca de su visión apocalíptica Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Ese mismo discípulo había escuchado a Jesús decir Tiempo atrás Voy pues a preparar lugar para vosotros Vendré otra vez Y os tomaría a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Para que todos entendieran Cómo asegurarse de estar Para que tú lo tengas muy claro Al hacer tu elección Él explicó Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí El punto esencial de todo el asunto Es que Él dio su vida Aquí para ofrecerte a ti la vida eterna Que todos tengan muy en mente Viene un día cuando un fulgor se apuntará El día eternal Y se pasará lista De que uno esté o no con Cristo Depende de que si haya aceptado La gratuita invitación amorosa Que el Señor nos da ahora Juan 10, 27 y 28 dice Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy vida eterna No perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Amén Que el Señor te bendiga No perecerán jamás No perecerán jamás No perecerán jamás No perecerán jamás